¿Qué es el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo? Y se trató de atender estas cuestiones, principalmente los temas sobre cómo se opera o el manejo de las líneas Centris, el pago de las líneas Centris, sobre algunos proyectos que hay, si existían proyectos para la modernización de los pasímetros y algunas cuestiones que ya no correspondían a la competencia de Capuge que estaban en el ámbito de otras dependencias, bueno, pues se les aclararon, pero prácticamente es lo que pudimos. Tenemos el proyecto de, hay un proyecto para modernizar los pasímetros, para hacerlo de manera automática, está ese proyecto y también prácticamente, se comentó también que en los proyectos para la modernización de las aduanas modelos, pero todavía no tenemos fecha de inicio, porque no únicamente, bueno, es un proyecto que está en coordinación con otras, también con otras autoridades, únicamente caminos impuestos, involucra la aduana, etcétera, etcétera.